Ayer que me voy de barra con mi compadre Llegué hasta hoy en la mañana un poquito tarde Agarramos la parranda y el vacilón Pero llegando a la casa que me miró un chupetón ¿Dónde cree que lo traía, compadre? En una mano, en una oreja, en una ceja, en la mejilla Trae el santo chupetón en el pescuezo Agua No te digo, Hernández Cuídate, cuídate Y cuando llegue a la puerta de mi casita Se acerca pa' recibirme la más chiquita Que la agarre y que le doy un pellizquito Y que se arranca llorando bien bonito Pues que le hiciste a la niña corazón Le pegué porque ella me hizo un chupetón Pues que bueno porque ahorita vas a ver El tremendo chupetón que me hizo a mí ¿Dónde cree que lo traía, compadre? En una mano No, no, no En una oreja Que no Y que no En una ceja No, no, no En la mejilla Que no Y que no Trae el santo chupetón en la cadera Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito En la cadera ¡Ay! Mucho cuidado A esa raza que costumbra salirse De farra Bueno, nunca sabe, nunca sabe ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Cuídense raza! ¡Ay! ¡Ay! Esos locutores también tienen esa mancha ¡Ah!